La biblioteca municipal cuenta ya en la sección de cómics con una placa en recuerdo y homenaje de Óscar Muñiz, el inolvidable gestor cultural de Santander, propietario de la librería Nexus, fallecido en 2021 a los 48 años de edad. La alcaldesa Gema Igual, acompañada de amigos y familiares de Muñiz, fue la encargada de descubrir la placa en un acto entrañable y emotivo, en el que se recordó la figura de Muñiz. Además de esta placa, el Centro Cívico de Tabacalera acogió una mesa redonda y una exposición de los dibujos, retratos, viñetas y bocetos dedicados a Óscar Muñiz por parte de algunos de los más destacados artistas nacionales e internacionales, con los que trabajó durante años. También en el marco de la Feria del Libro de Santander han continuado los homenajes con la presentación de obras vinculadas a Muñiz y un concierto a cargo de sus amigos del grupo Coverage. Con estos actos Santander recuerda a una persona formidable, un verdadero genio lleno de imaginación, cercanía y creatividad.